Bien, óiganlo bien con la cuenca de lunares, con la cuenca de lunares rica, tierra ganadera. Ahora sí se conflentó, se conflentó el día de Tierra de Llaneta, hasta lo bien que hay dos mititos vestidos, con padres de Santamérico y de la gente de Llaneta. Gobernamos nosotros en verdad, hasta lo bien que hay el cardenal de esta tierra, y yo le caño morocho y le matara cualquiera, de Santamaría le envíe de esa tierra, oiganlo bien, para mí es un regocido, para mí es un regocido cantar con esta lupreera, ariente mío como lo es Reinaldo, arma como lo es Reinaldo, arma orgullo de esta franera. Y mi compadre de allá del pueblo de Orsa, de allá del pueblo de Orsa, de tierras leche mielera, yo soy de allá de la oscura de la tierra candelariera, es que resumen de cuentas, somos la misma bandera. Esa es la que lo más bonito, oiga mi chico cantar en mi marronera, oiga lo bien, ojalá que no me falle, ojalá que no me falle mi garganta de la manera. Ni la fuma mucho menos, ni la fuma mucho menos cuando se pone viajera, a que donde yo le escribo, esa tierra tan meguera, y me nace el sentimiento más allá de la frontera. De verdad, soy inspirado, y en esta noche yo no me quedo por juega, voy a cantar el joropero, pa' la gente joropero. Ándalo bien pa' la gente joropero de Santa María de Pina, allí no existen fronteras, ándalo bien, allí me existen fronteras, para el pueblo de Saranza, aquí se pierdan la oveja, y siebran bailando a Francisco y los hombres de esta. Compadre Reinaldo, álma de Pina, por un tendrillo a la carretera, óigalo bien pa' que todos los baluartes, pa' que todos los baluartes, pa' que todos los baluartes, a otra de ustedes los siguieran. Paniente mío, y después vino mi compa, y le respiro mi compa, con su compla sabanera, con sus pasajes llorones, a Malaya quien pudiera, engullabarse con él y matar una terneja. Lo cierto es que los pasajes, oiga mi tico, lo escribí sabanagüera, óigalo bien, debe ser porque nací, debe ser porque nací en tierra, leche, mielera. Y el día que yo vine al mundo, compadre Reinaldo Arma, me recibió una partera, óigalo bien, y me mañé en esas aguas del viejo campana, paro ríecito con tu chorrera. Me mañé en una laguna, en una laguna, y recuerdo la tierra. Compadre, me va al pueblo de Santa María, mi pueblo de Santa María, tierra de Guantacarela. Chaparapalde, mayones, chaparapalde, mayones, caminos y correntes. Ángalo bien, y recuerdo que en mi campo, me lo tomó una laguna que se llama a veces. Oiga, compadre, yo lo seguí a los dos, y yo lo seguí a los dos, a estas figuras primeras. Con mi refrán, en mi forma de parrandear, mi forma de parrandear, y también mi jovenera. Reinaldo Arma, que nació un 4 de agosto, el día de la famosa guardia de mi patria, Venezuela. Y usted que nació el 14 de día de la moradera, yo nací un 1 de junio, día de persona soltera. A mí nunca da mi vida, oiga, bendigo, me da mi ensayonera. Oiga, lo viene en la fiesta de Guayabal, en la fiesta de Guayabal, te monté una gallera. Y ese día tú comenzaste, y ese día tú comenzaste, al pie de Marta Reguera, hay chaverdos por coñado como los de la frontera, y al palante de Don Parot, un geomalista Carreira. Señoras y señores, Dios me venida. Tres generaciones del volcón reunidos en un mismo escenario, donde cabemos todos en la casilla. Un esfuerzo por dedicarle unos versos, pero no somos los copleros de la competencia. Nosotros somos, no queremos perder la tradición de cantar de vez en cuando contra el postreito, para no perder la costumbre. Pero los contrapunteadores están por ahí, de a 10, abrimos la gente, nos caen de a 10 a cada uno. Hay como 60. Y lo que hay es complejo por debajo, señor. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga.